El presidente de la Autoridad Nacional Palestina ha visitado el Congreso de los Diputados dentro de su visita de tres días a España. A su llegada al Palacio de las Cortes, Mahmoud Abbas ha sido recibido a pie de coche por la presidenta del Congreso, Ana Pastor. La delegación palestina ha saludado a los miembros de la Mesa de la Cámara y a los portavoces de los grupos parlamentarios en el Salón de Conferencias, donde Abbas también ha firmado en el libro de honor de la Cámara. A continuación, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina se ha dirigido a los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores en una reunión mantenida en la Sala Constitucional.